4 más y entre paréntesis menos 7, cuando hay paréntesis significa que se multiplican los que lo rodean, así que baja 4, ahora más por menos, más por menos, menos, baja 7, 7 tiene signo menos, acá el 4 no se ve pero se asume que tiene más, signos diferentes siempre se restan, la resta de 7 y 4 es 3 y se coloca el signo del mayor, el mayor entre 4 y 7 es 7 y su signo siempre el que aparece para este lado, o sea el menos, respuesta menos 3.